¿Qué es la revisión de los estudiantes y docentes? En este momento podemos resaltar que el programa de contaduría pública está teniendo una buena aceptación en el medio que día a día el sector externo puede tomar los estudiantes o los graduados de nuestra profesión con beneplácito. Esto porque se están preparando debidamente conforme a los estándares internacionales que son necesarios para el desarrollo de la profesión. Este es el tercer encuentro de investigación formativa de los estudiantes de contaduría pública. Han realizado una investigación exhaustiva de cada uno de los temas. El núcleo de apoyo contable y fiscal está apoyando este certamen. Tenemos 101 trabajos que están repartidos en dos cursos de profundización, gerencia estratégica financiera y política y gestión tributaria. El programa de contaduría pública viene en este momento en un proceso de renovación de registro calificado hace poco, el cual permitió elevar siempre los procesos de calidad. Muestra de ello es que muchos de los estudiantes ya laboran en diferentes empresas y algunos de ellos, inclusive, cuando se gradúan ya tienen puesto asegurado. Lo ideal es continuar adelante con la autoavaluación y poder en algún momento, no muy lejano, presentarnos de manera voluntaria para hacer la acreditación del programa. ¡Gracias por ver el video!